En la playa se bañaba una niña angélica y acariciaban las olas, su figura escultural. Al entrar en la caseta a quitarse el bañador le decía a su bañero que con acento de candor. Tápame, 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 que estoy mojada para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven a mí, cariño mío. Una tarde de aguacero sin paraguas soledad se mojaba y la chiquilla iba caladita ya. Un joven la quiso entonces con el suyo resguardar y llegó tan a buen tiempo que ella dijo sin tardar. Tápame, 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 que estoy mojada para mí será taparte la felicidad soñada. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío. Tápame, 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 que tengo frío. Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío. Gracias.